MAMI YORDAN No, pero eso es lo que decía la patrona Ay, Dios Ay, ella se considera Ay, está para el diablo Qué difícil Esto está complicado Le pasé el nombre a doña Consuelo Le vamos a esconder el juez a Consuelo Leomar Cruz Quesada Y queremos hablar con él Leomar Cruz Quesada Los jueces hablan por sentencia ¿Cuál es la razón de este conflicto? ¿Y dónde tuvo el asunto este del bullying? Bueno, primero que todo Todas ellas dos tienen un tema La patrona y MAMI YORDAN Que viene de antes Que parece que trabajaban en algún lugar De diversión para caballeros, etc Entonces Espera, espera Vamos a hablar lenguaje llano No, no, no Ellos trabajaban en un prostíbulo Bueno, no, no lo quiero decir así O en un bar Diversión ¿Por qué para caballeros? Porque los bares son para ti Espérate 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 Ella dijo un tema O sea, que tenían un tema musical Pero No ¿Qué tema musical? Un tema Un tema Esto no es de música Esto es otro tipo de ritmo Ellas trabajaban Ellas trabajaban en un lugar Para caballeros Para entretención de caballeros Exacto O para diversión de caballeros Bueno, por ahí comienza Como el problema A una le decían ¿Usted paga por eso? En mi campo le llamaban de otra forma Vamos a ponerlo bonito Bueno, ustedes saben que siempre hay un alias Incluso a una le decían Shakira A la otra no recuerdo ahora mismo el nombre El punto es que vienen como con un tema de por ahí Luego si pasa lo de la situación De que quieren darse batazos Donde la patrona viene de Santiago Le ofrece batazos La mami Jordan también ¿Y los patrones son de Santiago? Bueno, mi amor Pues bien Un saludo para Ángela Costa Ángela Costa El patrón El verdadero patrón Le robaron el nombre en ese programa De que el patrón de la tarde Bueno, la mami Jordan hace un en vivo Que nos tiene acostumbrados ya a hacer en vivo Donde incluso ha tenido relaciones sexuales Haciéndolo Y ha dicho muchas cosas Sí, a ese nivel ¿Y a redes? Ah, ok No, un en vivo Pero Julio A mí está llamando que hay una vegana y otra de Bonao Está llamando a alguien ¿Entonces ella es cantante o qué? Oye Pedro, que hay una de Bonao y otra de La Vega Ella, me está llamando una persona que no sé quién es Bueno, entonces ¿Tan cerca? Ella en uno de los en vivos El último que hizo hablando de la patrona de Jen Quesada Que es su hermana Empezó a referirse de forma muy despectiva No solamente a ellas Porque vamos a poner que los pleitos entre adultos Ok, pero también hablando de los menores de edad Que ojalá se mueran ella y sus hijos O sea, muchísimas cosas Hizo referencia incluso como que la patrona y sus hijos consumen ciertas sustancias Ah, bueno O sea, se le fue la boca hablando muchísimo disparate Hay difamación Exactamente Pero eso no tiene cárcel Bueno, lo que pasa es que Eso no tiene cárcel No debería tener No debería tener Ajá Sí, hay un tema también Donde entonces Creo que es el hijo de la patrona Que está diciendo que Ha recibido bullying Que está llevando una situación muy difícil en el colegio Porque obviamente Lo agarran los amiguitos Le dicen Ah, tú y tu mamá hacen esto Y etcétera Eso conlleva muchísimas cosas Que ha arrastrado El hecho de que ella haya hablado de esa forma Ay Y entonces ahí es donde la patrona Jen Quesada Se dirigen a las autoridades ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Esa es la mamilla La mamilla Esa es la mamilla ¿Cuál fue la que subió la fotografía Insinuando relaciones sexuales con un niño? Con su hijo Ay Ella misma Ya en un momento la mamilla Había agarrado a su hijo Haciendo precisamente unos videitos Y bailando con él Y haciéndole cosas al niño Que se veía mal obviamente Por más que tú seas su madre Y en ese momento la chancearon Las autoridades la chancearon Porque le iban a quitar el niño ¿La qué? Las autoridades Le dieron una oportunidad Exacto La chancearon que le dieron un chance Sí, sí, que le dieron un chance Disculpe No es que hablamos así Yo le traduzco Yo le traduzco Tranquila Tranquila Le vamos a traducir Eso es nuevo Para mí Disculpe Las autoridades Permitieron que En ese momento Obtuviera su O no tuviera cárcel Ah, pero mira La chancearon O sea que la cosa Era más complicada Exactamente Entonces yo creo Que se viene arrastrando Una serie de situaciones Con la Mami Jordan En la que se le ha dado La oportunidad De que no vaya a la cárcel Sin embargo En este caso A raíz tal vez De esta denuncia De parte de Yen Quesada De la patrona Se toma carta En el asunto ¿Y Yen Quesada ¿Quién es? Es, bueno Comunicadora Influencer Hace mucho filtro No, mentira Esa es otra cosa Ok, ok Conocida por hacer Filtro Los malos se pegan Ok, ok Entonces a raíz De esto es que viene Hay especulaciones Tal vez de otras cosas Que no se han dado A conocer Porque lo único Que se ha dicho De manera pública Es el hecho De esta denuncia Que hacen las hermanas Contra la Mami Jordan Sin embargo Hay rumores De más cosas Que quizás Se va a ver envuelta En la Mami Jordan Pero como eso No es de dominio público Ni se ha dado a conocer Por las autoridades Simplemente se queda En rumores ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? Ese es Yen Quesada Si usted la ve en persona No la va a reconocer ¿Yen Quesada con filtro? Si la ve en persona No la va a reconocer Ah, porque hace un filtro ahí Pero ese es Yen Quesada 963 Ah Si yo sabe de eso Pero Yen Quesada Es muy bella De hecho yo no sé Por qué ella se hace Tanto filtro Porque ella es preciosa En persona Ella es bellísima ¿Qué es lo que hace Ese filtro? De todo De todo Colabor ¿Usted sale de este 20 y 30? Aquí, aquí, aquí Vamos a colaborar con suelo Ah, bueno, bueno Vamos a filtrar Deben darle más Deben darle más Y después darle un buen ejemplo Yo creía que le iba a ayudar No, no, no De acuerdo a la ley Porque José me dijo La ley 136 del código de menor La trancan ¿Estuve? La trancan General Correcto De estos derechos Regulando el papel Y la relación Del Estado La sociedad Las familias Y los individuos Con los niños O sea Es que Tú no puedes Maltratar a los niños De ninguna forma Correcto Entonces por eso Yo creo que es poca Claro que sí Y espero de verdad Que se dé un ejemplo Con la Mami Jordan Porque Ya estamos cansados Es como le digo Señora, entre adultos Chisme de adultos De que yo le dije a fulana Y fulana me respondió Ese disparate Entre adultos Pero no involucres a los niños No desnigres No hables mal de los niños No llegues al caso De decir que un niño Hace tal cosa O sea Por favor Ya está bueno Yo quiero que se ponga un ejemplo Ni siquiera puedes Oye la ley La 136.03 Te establece Que no puede haber Discriminación Alguna Fundada Raza Color Sexo Edad Idioma Pensamiento Conciencia Religión Creencia Cultura Opinión Política De otra índole Posición económica Origen social Étnico Nacional Discapacidad Enfermedad Nacimiento En situación de riesgo Ah pero no se puede ni hablar Vamos a tener que dejar esto Pero que contra un menor no ¿Por qué? O sea los menores se protegen Al 100% Así es Pedro tenía una pregunta Para Ivón Que había unos chismes por ahí De que como que De que El programa El mañanero Como que Había bajado un poquito Y que de que Busca traer unos refuerzos ahí ¿Cómo así? Uno veterano humorista Pero con unos bloques comerciales De 10 y 12 minutos ¿Cómo ha bajado? No de que Pues nosotros Habíamos mucha gente Mira había mucha gente ahí Todos son humoristas Todos los días Amigos de nosotros Ah tú dices por los muchachos Dos veteranos Sustituyen a todo el mundo Y que volvían para arriba Los ratings ¿Verdad? Tú estás hablando De los humoristas De los 5G Específicamente No 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 ¿Quiénes son los nuevos Al programa ahora? No solamente Está Enrique Cuélez No Y Philly Y Philly Pero Philly Exacto Ellos están en la parte Humorística Y también mi amigo El Bocano ¿Cómo se llama el Bocano? Pero ya yo no veo El grupo de muchachos ahí No, no Ellos ya Nos trabajaban con nosotros ¿Quién fue que recomendó Que salieran, Manolo? No, 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 no Para nada Ellos tomaron su decisión ¿Y por qué que Acroarte Está dando aco Con los soberanos? ¿Y los soberanos? ¿Qué es lo que pasa Con los soberanos? Dile a Eury Oye, dile a Eury Háblale a Eury Que él es miembro de Acroarte Él no sabe lo que está pasando ¿Por qué que está enrañando En los Acroarte? Lamentablemente A Eury le está escribiendo Yo no entiendo La situación de Acroarte Señores Porque usted tiene cuarto Usted no tiene cuarto Siempre pone el dinero La cervecería ¿Sí o no? Ay, Eury Claro Entonces Por favor Lleguen a algún acuerdo Porque lamentablemente Este año El premio no va Ustedes no tienen cuarto Eury No Acroarte no hay que poner Claro Acroarte no hay que poner El dinero No es que no tengan Derecho a hablar Ustedes son enchinchadores No es que no tengan derecho No, oye No es que no tengan derecho Ella está hablando El criterio Está hablando Que no tienen cuarto Para aclarar Acroarte maneja La parte del arte O sea Ellos son los que nominan Ahí cervecería No se tiene que meter Por ejemplo Y pueden opinar Pero exactamente Pero lo cual Sin embargo Quien da el dinero El premio es de Acroarte Acroarte Ok El premio es de Acroarte Que pueden haber miles Tuvo Barceló Muchísimo tiempo Es como tal Y yo compro financiado Y porque si tienen Otros patrocinadores No va el premio Por ejemplo Este año Ay No va Ay Pon música A menos que haya un productor En que fecha En que fecha En que fecha Acroarte va a ser el premio Este año Sea como sea Sea como sea Ah bueno Lo acaba de decir No se lo va a hacer Porque ese premio De Acroarte Ese premio no es De la cervecería Ok Ahora Ay pero que Acroarte quiere que sea Con la cervecería Que lo ha apoyado Durante mucho tiempo Como pasó con Barceló Cuando Barceló Decidió que salía Vino la cervecería Bueno Bueno Dice el ojo Que lo está diciendo Que el premio Va como sea No con la calidad Quizás Que se ha hecho Con la De la mano De cervecería O tal vez mejor Porque en los últimos tiempos Ha habido mucho Disparante ¿Y tú crees correcto Que Acroarte Quiere imponer Que sean los desboceros Los que dominan Mira Acroarte No acroarte La cervecería Uno de los productores Oye Pedro Uno de los productores Del premio Me acaba de escribir Que muchas gracias Eury Por tu consideración Cuando él hace Los premios Toda la porquería Él dijo No no yo lo dije Pero yo dije En los últimos Tú mismo lo has dicho En los últimos Pero me ha habido Situaciones muy difíciles Porque Por imposición De cosas Gracias Gracias Oye Oye Me te acaban De llamar Que la señora ¿Cómo que se llama? La mami Jordan La mami Jordan Y métanme presa Si le da la gana Que yo hago Lo que me dé la gana Y que esa fue así Cuando la fueron a buscar Ella dijo Ey voy presa Que chulo Bueno pues Gracias Gracias Euron Gracias Y los premios Lo vamos a esperar Según Euron Vamos a esperar 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 Vamos a esperar